¡Come on, guys! ¡Levantan las paticas, a ver! Será que sin ti no van a pensar en la gozadera ¡Que está genial! ¡Pa' qué? ¡Pa' de caiga! ¿Qué qué? ¡Que está genial! ¡Ya! ¡Pa' de caiga! ¡Uy! ¡Qué! Sale con sus amigas y no lo disfrutas Siempre preocupadísima cantidad ¡Que soy chango! ¡Que llenma ya! La vida es una sola ¿Y qué? Todo se enamorará ¡Ay oh! Errmanla que te vamos a descankar Con este ritmo que te entra por las putas de las piernas ¡Agua! ¡Disfrutalo! Que tú no se da todos los días ¡Home! ¡Menemenen! ¡La cinturita! ¡Pa' que lo goce! ¡A poco salvo! ¡Pa' que tú reduces! ¡Y esto se acaba siempre después de la dor. ¡Y avisa a tus amigas que ya empiezas el coche! No te demore que sin ti no voy a pensar Que no pa' que ir, que ir, que ir, que ir, que ir Que no pa' que ir, que ir, que ir, que ir Que no pa' que ir, que ir, que ir Que ir, que ir, que ir Avisa a tus amigas mamá Que no pa' ir, que ir, que ir Todo esto queda en casa Que invita a esta pica a tomar Hay Coca-Cola y se pinta Ay, ay, pero no me digas Que tú estás rico pa' gozar Que esta parte está bien apretada Ay, que no sé rico, mami Pero que rico, mijo A mi, 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 mi Pero que rico, mami Pero que rico, mami Pero que rico, mami Que, que, que cosa Me quedo a tu casa A ver qué es lo que pasa Y lo que del gato se lo va a pasar Fábrica Si te digo que toma Pero que toma Pero que toma Pero que toma Pero que toma Y toma Y toma Y toma Que rico Ay, pa' que no goce muchacha Y se que a ti te ha acogida Y se que a ti te ha acogida Algo duro No se pete Algo duro No se pete No se pete Algo duro No se pete ¡Toma! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!